Pues listo, acabamos de entrenar aquí en la cima, en la ciclovía, hoy que es 28 de septiembre del 2023, estamos aquí disfrutando de una buena rodadita, nos venimos por la carretera libre, la verdad me la pasé bien con las curvas, estuvo padre, aquí ahorita les voy a poner algunas tomitas para que puedan ver más o menos cómo veníamos, y pues ahorita estamos de aquí en la ciclovía terminando el entrenamiento, y nos vamos a dirigir a Cuernavaca igual, pero ya no por la libre, nos vamos a regresar por la autopista, así que pues bueno, les estamos dando, estamos disfrutando, de verdad que el día está increíble ahorita, está súper soleado, ni sentí la temperatura ahorita corriendo, pero vamos a ver qué tal ahorita el regreso en la carretera, así que listo, vámonos. Pues listo, ya terminamos de entrenar aquí en la cima, y ahora pues ya nos dirigimos nuevamente a Cuernavaquita, disfrutando esta chulada de montaña, la verdad, este paraje me encanta, está a 3.050 metros sobre el nivel del mar, pero para disfrutarlo, ya sea corriendo, ahorita que vengo ya, relax en la moto, de verdad, que afortunado, yo sé que voy a extrañar muchísimo esto, y pues bueno, ahorita disfruto aquí a la IBR, con todo lo que se puede, miren esto, miren nada más, increíble venir disfrutando estos parajes, padrísimos, padrísimos. A ver, allá en Quintana Roo, ¿cómo nos va? Ahí vamos a dar unas vueltitas, ahí con el don, con el buen doctor, a ver si nos quiere llevar alguna rodada, con sus motos, no, 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 pero pues bueno, ahorita por lo menos aquí es lo que hay, aquí tenemos, aquí a la montañita, así, ahorita vamos a entroncar la carretera, lo que es la carretera federal, para después, entroncar a la autopista, miren qué chulada, ahorita venimos por un camionito, por un camionito como de, es muy arenoso, porque se patina mucho la moto, ay Dios mío, ahí está, pero muy muy padre, este video lo quiero guardar, especial hice, de hecho, el día de hoy hice el video de la cápsula, de cómo llegar de Cuernavaca, aquí a, al Mirador de la Cima, ahí en, en la descripción del video, voy a dejar el link, para que puedan ver el, el video, ahorita ya es el regreso, ya es algo más personal, pero pues, también lo quiero compartir, pues es algo padre, venir aquí, en la moto, combinar esa, esa parte de, de biker y corredor, no, que es, la verdad, padrísimo, bueno, justamente aquí, 700 metros adelante, está el entronque, ahorita vamos a agarrar, hacia Tres Marías, de aquí a Tres Marías, exactamente, son 10 kilómetros, ya lo, lo contabilizamos, y pues bueno, hasta aquí, la primera parte, y ahorita, les damos, un poquito más, y bien, pues ya, nos estamos aproximando, a Tres Marías, sobre la carretera federal, ya disfrutando, las últimas, curvitas, de la carretera libre, y ahorita ya, nos vamos a incorporar, a la carretera, a la autopista, y nos vamos con todo, y bueno, ya aquí, en la carretera, en la autopista, con destino a Cuernavaca, ya disfrutando, un poquito más, de la velocidad, que venimos a 80, 90, no venimos más rápido, que venimos más rápido, acá abajo como, ya disfrutando, y arriba, Y bueno, con este gran mirador, ahorita vamos a entrar a la curva de la pera, a la famosísima pera. Y bueno, aquí oficialmente inicia la pera, como ven una curva tranquila, pero pues sí, y se pasa de la velocidad indicada, se vuelve complicada, pero miren que rico, venimos a 60, tranquilo, 60, 70, con puro motor, y listo. Y bueno, se acabó la pera. Ahora sí, todo recto para Cuernavaca, señores. Bien, pues ya salimos de la carretera y nos incorporamos aquí a lo que es la ciudad. Esto es lo que es la Paloma de la Paz. Mirenla. Ahí reluciente la paloma. La Paloma de la Paz. Ahí está. Y ahorita ya nos dirigimos directamente a nuestro perruño. A nuestra casa. Y aquí en Ocotepec. De hecho, ahorita vamos a ver el letrerito. Pero esta es como que la frontera que divide entre la ciudad y el pueblo. Y nosotros vamos al pueblo. Vamos a Ocotepec, que es donde estamos viviendo. Y pues bueno, estamos disfrutándolo. Hasta donde podamos. De verdad que haber andado aquí en la moto en Cuernavaca ha sido una experiencia diferente. Una ciudad complicada para la moto. Muchas subidas. Muchas bajadas. Pero bueno. Mucho puente. Así como este que van a ver. Y la ciudad está dividida por. Pues por la carretera. La carretera. Que es la autopista a México-Cuernavaca. Que es esta que está de este lado. Que es por donde veníamos nosotros. Ahorita de Tres Marías. Y bien. Aquí ahorita vamos a ver el icónico letrero. De Ocotepec. Así que este ha sido nuestro barrio durante un poco más de un año. Miren. Ahí está. Se los presentamos. Ocotepec. Ocote Power. Ocote Power. Y uy. Pues bueno. Ahorita vamos a cerrar ya. Este pequeño videíto. De una rodada después del entrenamiento. Llegando a. A la casita. Aquí en alta tensión. Se hace un pequeño motoblock. Para que vean como. Como después de entrenar. Nos dirigimos a la casa. Pues bien. Aquí justamente. Es la calle de alta tensión. Aquí en el lado derecho. Está el. El panteón. Municipal de Ocotepec. Bueno. Ya estamos a unos metros de. De llegar al domicilio. Pues bueno. Me quería quedar con este video. Con este recuerdo. Híjole. No es por nada. Pero. Sí se va a extrañar. Sí se va a extrañar. Bueno. Hasta aquí el. El motoblock de hoy. De las observaciones. Después de entrenar. Y llegamos aquí a nuestra casa. Recuerden. Mi nombre es Héctor Beristain. Y seguimos haciendo capsulitas. Recuerden. Antes que nada. Enfoquen su ritmo. Vámonos. 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 Gracias. Gracias por ver el video.